Ya visitaste el canal de terror 1969. Te recomiendo los videos de la ciudad de Tijuana y otras ciudades que ha visitado son informáticos y los puedes encontrar en Google Art. Los reportajes de psicología y otros temas de interés me llaman mucho la atención. Sí, pero sé que el administrador es Video Hugo. Sé que también tiene una amplia colección de videos de rock de lo que más me gusta del metal de los 80, 90 y alternativo. Puedes agregar en el moderator tus links de videos de rock y votar por ellos. Y lo mejor de todo es que tiene un enlace a todos sus blogs y puedo ver su colección de fotos y puedo participar en los comentarios y hacer sugerencias de sus videos y fotos. Sabes sus reportajes también son educativos y puedes agregar sugerencias en su muro además tiene links de canales oficiales de rock. Sí, llegando al aeropuerto de Tijuana lo haré. Y también entretenidos yo ya lo agregue y me suscribí a su canal, y tú ya lo hiciste.